hola chicos de youtube estamos aquí con un nuevo canal y el día de hoy tengo planeado jugar Clash Royale y hemos jugado Brawl Stars pero no hemos jugado su antecesor el cual fue uno de los juegos que creo que fue el más jugado y es por eso que lo quiero jugar más o menos empecemos y bueno chicos ya estamos aquí ya en Clash Royale este es mi mi juego mi llamo x tengo 2600 copas y bueno vamos con la primera batalla vamos a hacer dos batallas primero 12-2 y después una batalla normal ok si me quedo con este vamos a poner este si me gustó este vamos a poner 12-2 primero vamos partida rápida ahora tomé notas porque en el anterior vídeo está desde acá te escuchaba todo el tiempo escuchaba cuando sonaba entonces no lo quise prender ahora ok no me voy a cargar las cosas vamos vamos ya me falta marrar por aquí vamos a darle por aquí este matemos matenlo ya les voy a encontrarse pecado ok todo está poniéndose difícil chicos vamos 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 Brujita tú puedes contra él ok ok tiramos los dos nada que ver ahora la Valkiria por aquí vamos a matar bueno dale dale está durando bastante esta partida quería que durara lo menos este vídeo no creo que está largo ya que tengo poco tiempo para grabar ahora no era tanto como antes como antes ya que grabé unos 10 minutos pero creo que a ustedes se lo corté unos 9 por ahí dale tiramos este Maggiria por aquí matemos a Arteca tiramos a este y a este ok me ganó, me ganó no esta dale vamos a medias vamos a medias defiendo Brujin ok se nos escapó ese se nos escapó ese no, no, no se escapó dale con 131 de vida buenísima esta no salió muy bien no salió muy bien si ok me las detuvieron una dale oh tenía que defender aquí no me había dado cuenta aquí y este aquí nos destruye la torre nos destruye la torre no importa no importa vamos por la otra torre vamos por la otra torre por esta por esta buenísima chicos te he preparado te he preparado muy bien no, no, también no, también no, también no, también es necesario dale vamos chicos quedan 10 segundos vamos a esperar a que lo tire ahora nos destruimos no den a esos ok rápido rápido pueden 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 solo pueden vamos si vamos a salir vamos a poner a desbloquear este cofre y vamos a ir por la partida normal que no es tan bueno esto bueno chicos mejoras aquí llega el video de hoy porque por así decirlo me llegaron visitas y tengo que terminar el video hasta luego